Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. Aparecieron los tarifados, sí señoras y señores, los que reciben real del régimen para disimular que son una falsa oposición y aparecieron en este escenario para pedir, para exigir suspender las primarias. Estos señores que pertenecen al partido que creó Tareke Leisami, para cuando él fuera presidente, fuerza vecinal, hace unos meses pidió primero que deberían aplazar las primarias uno o dos meses más. En vista de que no se ha dado, pues ahora se han movido las fichas y están pidiendo o exigiendo que se suspendan las primarias, que se replanteen las primarias. La organización política Fuerza Vecinal, partido creado por el capo Tareke Leisami, solicitó la suspensión y el replanteamiento de las elecciones primarias de la oposición que se van a celebrar el 22 de octubre, bajo el argumento de que las condiciones no están dadas. Y cabe resaltar que esta semana han renunciado tres personas de la Comisión Nacional de Primarias, de los diferentes delegados estatales o municipales, han renunciado tres personas y el argumento que ellos dan es, las condiciones no están dadas. Mismo lenguaje de Diosdado Cabello. En un comunicado publicado en las redes sociales, la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal, criticó duramente a la Comisión Nacional de Primarias, denunciando que la organización ha alertado sobre la necesidad de tomar correctivos para evitar el fracaso del evento, lo que constituiría una victoria para el chavismo. Acusó a la Comisión de no responder a una carta entregada el 30 de junio al presidente de la instancia, José María Casal, y de organizar un proceso sordo y mudo que no acepta las críticas y que impone su visión, desdibujándose en el camino desde que se anunció. Bueno, o sea, ellos ahora dicen que ellos le ponen las quejas a la Comisión de Primarias y porque ellos ponen las quejas a la Comisión de Primarias tienen que hacer lo que ellos dicen. Y yo les voy a decir, ustedes están MFP, es decir, meando fuera el poti. Porque primero y principal, ustedes no son opositores, ustedes son pro-chavismo. Eso es como que nosotros nos pongamos a pararle bolas al Partido Comunista de Venezuela. Ah, nada tiene que ver la primaria con la izquierda. Entonces ellos dicen, estamos frente a un proceso sordo, donde solo se quieren escuchar verdades convenientes, frente a un proceso mudo, donde solo se habla, que es lo que les interesa decir, frente a un proceso plagado de imprecisiones e incertidumbre, frente a un proceso que se desdibujó por completo, que se perfila como una nueva decepción política, agregaron. En este sentido, la organización política recalcó que se van a desmarcar de todas las decisiones equivocadas que se han venido tomando y exigió que se les hable claro al país que se construya una verdadera candidatura unitaria de cara a las presidenciales del 2024. Ellos destacan como errores en el proceso la inexistencia de una metodología a aplicar en caso de que la primaria sea ganada por un candidato inhabilitado, el desconocimiento de los electores en su centro de votación y la renuncia que ha ocurrido de los miembros en las distintas juntas regionales. También puntualizan el desconocimiento del origen del financiamiento de las primarias. ¿Qué pasó con las rifas, con los sorteos, con las donaciones? Nadie dice nada, cuestiona la misiva. Finalmente advirtieron que la mayoría del país desconoce que se hará una elección de este tipo y que los hechos de violencia, escuche, los hechos de violencia y las manifestaciones de odio entre simpatizantes de partido que participan en las primarias podía reeditarse el 22 de octubre. Es decir, palabras más palabras menos están repitiendo lo mismo que dijo Diosdado, que se van a caer a golpes el día de las elecciones entre unos y otros y que eso va a ser un show. Mismo mensaje de Diosdado Cabello. El pasado 22 de junio, fecha tope fijada por la comisión de primaria para inscribirse en el proceso, fuerza vecinal hizo pública su intención de que no iban a participar en la contienda bajo el argumento de que son un partido joven y que tratan de expandir sus bases a través de las alcaldías y las gobernaciones. En aquella oportunidad asomaron que evaluarían ofrecer el apoyo del partido a uno de los candidatos, pero que esperarían la inscripción de todos los participantes antes de ellos tomar una decisión. Semanas más tarde iniciaron una serie de encuentros con los precandidatos para definir cuáles son sus apoyos. Sin embargo, todavía el país no tiene claro de por quién se van a inclinar. Lo más seguro es que como no aparece Tareke Leizami, que es el dueño del partido, porque quizás lo mandaron a acompañar al zambo de sabaneta ya extinto y en la sexta paila de donde no volverá, se le fue la mano y no aparece, pues ellos no han tomado ninguna decisión. ¿Qué va a pasar? Quizás van a hacer lo mismo de Capriles. Vayan a votar los candidatos de fuerza vecinal, cada quien vote por el suyo y punto. No se van a parcializar con un candidato porque hasta el momento, vuelvo y repito, el mensaje de ellos es que las condiciones no están dadas y que debería retardarse este proceso. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo digo que pienso de esto porque de verdad hay muchas críticas, por lo menos en las redes sociales. Paula Mármoles dice sátrapas colaboracionistas corruptos, alacranes. Eso es lo que ellos son. César Álvarez 7720 dice sigamos adelante, María Corina Machado será nuestra presidente. Estoy de acuerdo contigo, César. Gregorio Arrieche dice de verdad que María Corina Machado los tiene de verdad asustados. No, yo le digo que no solamente asustados, los tiene chorreados. Yurby Rosal dice señores, alegrémonos de saber quién es quién. Qué bueno que ellos se están quitando la careta. No, no se están quitando. Ellos se las quitaron hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo. El profe Reyes dice si a ellos no les interesó nunca las primarias, que se callen la bocota. No venir a echar vainas que se inscriban en el PSU de Irabés. Ahí está lo que yo les estoy diciendo. Ellos no se inscribieron en las primarias, no escogieron candidatos. Ah, pero entonces dice que la comisión de primarias tiene que hacerle caso a ellos. Yo pregunto, ¿por qué carajos? Ellos pueden decidir que se debe alargar dos meses, tres meses, porque a ellos les da la gana. ¿Quiénes son ellos? Si ellos ni siquiera están participando en la contienda. ¿No creen ustedes? Licho 09 dice no caigan en provocaciones, no se dejen engañar. Vota por una Venezuela libre. Consciente, sabiamente, votemos por María Corina. De acuerdo contigo, Licho. Marisa Ortiz dice ellos lo que están ganando puntos con el gobierno para que no los investiguen por toda la corrupción que tienen. Sí, ya eso le hemos denunciado en este canal. David Mandique dice vamos todos a votar, hay que votar, hay que votar y demostrarle que con el pueblo unido no hay quien pueda a votar. De acuerdo contigo, David. Olerma López dice que se retiren, no tienen vida, apoyando a la DECO mucho menos, ya basta de alacranes. Vamos con María Corina hasta el final. Gracias, Olerma. Mirla Briceño dice son todos unos vendidos al gobierno. Claro, como saben que están perdidos, pero con ustedes no. Sin ustedes van a las elecciones, el pueblo es quien decide. José Rivas dice este pueblo ya despertó. María Corina Machado es la esperanza de todos los venezolanos. Ercilia Contreras dice pura cháchara. María Corina para todo el mundo. Mande presidente a sus órdenes. Si Dios quiere y la Virgen estén con ella. Jackson 1711 dice puro bate quebrado hasta el final con María Corina. Con Venezuela tierra de gracia. Excelente plan. Si ustedes todavía no han visto el plan de Venezuela tierra de gracia, aquí en mi canal está para que lo vean. excelente plan económico, excelente plan de desarrollo y excelente equipo de profesionales se buscó María Corina. Bien. Voy a dar los comentarios hasta aquí. Me gustaría conocer el tuyo, así que si quieres me dejas tu comentario allí en la caja de comentarios. Si todavía no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte, dale click a la campanita, la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de lo que subimos a esta plataforma y te invito a visitar autodidactamillonarios.com Te recuerdo que en autodidactamillonarios.com tenemos la solución a tu problema. Así que te espero allá. Bendiciones. Hasta la próxima.